Hoy es martes 13 Como ya es una costumbre en el país, cada martes 13 decenas de personas acuden a las botánicas en busca de mejorar su suerte en diferentes facetas de la vida Ya como hoy, la gente sale a buscar dependiendo de su necesidad O unos vienen buscando para mejorar su calidad de vida, por ejemplo, productos que sirvan para la suerte Otros vienen buscando algo para despojar su suerte, su casa, su cuerpo Que vive el viejo San Miguel Y es que en la botánica Anaísa no existen las clases sociales, colores, religión, sexo ni tamaño A la hora de adquirir un producto de estos para mejorar la suerte Bueno, hay productos aquí de 25 pesos en adelante Aquí todo sale barato porque aquí nosotros ya tenemos una trayectoria demasiado avanzada Algunos de los productos que se pueden comprar en esta botánica Ubicada en el mercado modelo de la avenida Mella en esta capital Son el amarre haitiano, hechizo gitano, miel de amor, perfume de amor Para los casos amorosos Mientras que para los casos de mejores condiciones económicas Están el doble suerte rápida entre otros Pero también están aquellos que son para hacer maldades como los muñequitos de vudú con la cajita de muerto Y el tumba trabajo, así como esta vela para tumbar el pene a aquellos maridos que son muqueriegos Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro